Hoy en Resgatoys de G.I. Joe Slade Guys Retro Amigas y amigos de Resgatoys, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo una pieza que tiene un toque muy especial Y voy a platicarles un poco acerca de esta figura Aquí en México las figuras de G.I. Joe han estado disponibles solamente en algunos Walmart Esta pieza me la encontré la última vez que fui a Walmart Me fui a ver los juguetes y pues me la encontré Y de ahí la adquirí y pues van a traérselas a ustedes La idea de Hasbro con esta serie de G.I. Joe Retro Es evocar esas figuras que tanta fama dieron a Hasbro en los 80's Un arte excepcional, un arte magnífico Yo creo que todos los que fuimos niños en esa época Algo de los que más nos gustaba fue el fantástico arte que tenían los juguetes Algo que desafortunadamente con el pasar del tiempo se ha ido perdiendo Eran verdaderos artistas los que contrataban las compañías jugueteras Para realizar el arte de los juguetes Una pieza y un trabajo excepcional Para este año 2020 donde la moda retro viene de regreso Con lo que es los Amos del Universo por parte de Mattel Y G.I. Joe por parte de Hasbro Ya cuando tenga lo de Mattel, lo de Amos del Universo Les voy a hacer un review Pero mientras tanto vamos a comenzar con esta pieza A golpe de vista lo primero que podemos ver es un Snake Eyes versión 1 Un V1 de allá del año 1982 Hay que recordar que esta versión después cambió a la versión 1.5 Ya cuando tenía el movimiento del brazo En la parte posterior vamos a encontrar un file card multilingüe Que en lo personal a mi no me gustó No me gustó nada Porque se perdió la esencia de lo que era un file card de G.I. Joe Yo entiendo que a nivel de costos hacerlo lo más económico posible Pero G.I. Joe es una marca que merece algo más La primer wave está conformada por las seis figuras Que aquí podemos ver Tanto tres del comando Cobra Y tres del comando G.I. Joe Aquí tenemos Snake Eyes Storm Shadow Baroness Scarlet Roadblock Y Destro El cartón tristemente se percibe muy económico Y que mejor para tener un punto de referencia Que un blister de los que hacía Hasbro en los 80 Aquí ustedes pueden ver la diferencia en dimensiones Ahí ustedes lo van a poder apreciar Incluso en el arte de Sky Patrol con Dropson Pueden observar que la figura se ve completa En el caso de esta versión retro Está mutilado el arte Se pierde el brazo de Snake Eyes También su rodilla En la parte posterior Creo que es donde está el cambio más importante Algo de lo que hizo que yo disfrutara mucho a G.I. Joe Que es los file cards El conocer algo acerca del perfil del personaje Incluso ahí ustedes pueden observar el tamaño Y la diferencia de los file cards Realmente pues no, no se parece nada Y el cartón Este ya tiene más o menos como 33 años Y miren Les voy a mostrar esta prueba Para que ustedes lo vean A lo que me refiero El cartón aquí De nuevo Se dobla Y el cartón Este es de 33 años Es más firme Entonces pues es Parte de lo que no me gustó Muchas veces están economizando mucho En una franquicia que pueden revivir Una vez que abrimos el blister Bueno, encontramos la garantía Dejé pegada la burbuja Para retornar la figura Y una serie de accesorios Pues que se ven bastante interesantes Esta base Que tienen de G.I. Joe Con el nombre del personaje La distribución de todos los accesorios Que tiene aquí En sí Snake Eyes Versión 1 Solamente tenía Esta bolsita Que se pone aquí Y se pasa Por el brazo Muy al estilo de Los ochentas Así Así iba esto Así yo lo Ponía para jugar Y recuerdo que La bolsa de Snake Eyes Que era un Auricane Pues se rompió aquí Y lo tuve que pegar Con cola loca Traía Como equipo Bueno Un arma Una tipo UCI Que aquí pues ya Podemos observar En este costado Todo viene encintado Para que las piezas No se despeguen Por el tamaño De todos los accesorios Trae muchos accesorios Trae Dos katanas Trae las Fundas Donde se guardan Trae Dos cuchillos Trae Dos armas Cortas Trae otro Sable Trae estos Accesorios Que Se ven como unas tiritas Realmente no le hallo Forma Vamos a enfocarnos En Snake Eyes Me gusta El hecho de que Bueno Hayan Revivido la marca La franquicia Tiene Una serie De accesorios Aquí tiene Resorte Esto es Tela Es un resorte Y ustedes lo pueden ver Como se tira Y se retorna Un Arnés Al más puro estilo Como si fuera un Paracaídas No tiene ya O-ring Por lo que se ve Tiene algo así Como un T-hook Ahí ustedes pueden verlo Ese Soporte Que lo unía Con El resto Del cuerpo El T-hook Si lo sigue manejando O bueno Su evolución Una Hebilla Ustedes pueden ver Aquí al frente Junto con todo Su Arnés Y esto Lo hace cambiar Mucho Para mi gusto Y respetando La visión De Hasbro Para mi No es Algo que se vea Tan retro Para mi Más bien Es una Edición En base a figuras Del 25 Aniversario Están muy detalladas Incluso Aquí tiene Una funda Para uno De los cuchillos Tiene Un punto De anclaje Para lo que es El sable La funda Para la pistola Va de este lado Tiene Varios puntos De articulación Aquí incluso La rodilla Pueden ver Como En los normales Era un punto Y aquí ya son Dos puntos Se puede Mover más Tiene movimiento En los tobillos Tiene buenos detalles Los brazos También Son muy delgados Las manos Tienen Movimiento Y Hasbro Nos dio El arte De la versión 1 Y Lo que nos dio Fue La figura De la versión 2 Esto lo podemos ver En lo que es La máscara En la versión 1 Snake Eyes Tenía El torso Que correspondía A gran variedad De las figuras Lo podemos ver El torso En Breaker En Footloose En Ranger En Cheetah Y también Aquí en Snake Eyes Entonces Para mí Esa parte Es algo que Se perdió Como un punto De referencia Nada mejor Una figura Del año 1984 Una figura Con 36 años De historia Frostbite V1 Y aquí podemos ver La diferencia De las anatomías De las figuras Snake Eyes Se me hace Extremadamente delgado Esa configuración Que usó G.I. Joe Por 14 años Se me hacía Fantástica Se me hacían Buenas proporciones Se me hacía Buena jugabilidad Buenos detalles Buena resistencia Quizás Lo único Que padecieron Algunas figuras Fue los pulgares En el costado Pueden ver El tema De la cabeza Incluso Ustedes pueden ver Cómo se ve Encorvada Y la cabeza Hacia adelante Comparado Con una figura De hace 36 años Como punto De partida La altura La proporción De la altura Pues es Muy Muy Diferente Literalmente Le saca La mitad De la cabeza Yo hubiera Esperado Que Hasbro Hubiera Utilizado Los moldes De los 80's Obviamente Afinarlos Quizás Mejorar El nivel De detalles Alguna Situación Como El cambio Del mecanismo De ensamblaje Del O-ring Y el T-hook Para mí Es una edición Más bien Una versión Retro Pero considerando La del 25 Aniversario Entonces No es tan retro En lo personal Hay quien Puede diferir De esto Pues es bastante Válido Cada uno Vamos a verlo De acuerdo A la percepción Y lo que nos tocó Vivir de niños Va a marcar Mucho Esto Quizás A las nuevas Generaciones Esto les va a ser Fantástico Por todos los puntos De articulación Que tiene La figura Tiene detalles Interesantes Por ejemplo Esta parte Clomada Esta hebilla Aquí también Tiene Otra Funda En la parte Superior Para llevar Otro cuchillo Son situaciones Que se ven Interesantes Tiene un punto De anclaje En la parte Posterior En la espalda Este Arnés Veamos Que Que Depara En el futuro Para Lo que es La marca No me gustó Esto de los Resortes Definitivamente No me gustó Nada Es algo Que Pues no No concibo Que sea Parte De Esneca Si ustedes Son Ya De la vieja Escuela Que jugaron Con las Figuras De este Tipo Pues Dense la oportunidad A lo mejor De comprar Un par De figuras Y Sopesarlas Y ya decidir Si son De su agrado O no Realmente Les voy a decir Yo lo compré Por evocación Yo vi Este arte Y me trasladó A cuando Yo era Niño Aunque En México El arte Que llegó Fue de la Versión 2 Y nos pusieron A la figura 1 Pero De todas Más Snake Eyes Era fantástico Y les voy a confesar Porque a mi me gustaba Snake Eyes Porque Era la única figura Que si se caía No se despintaba Porque era totalmente negro Entonces Por eso me gustó La primera figura Que yo tuve Fue Zap Y una de las primeras veces Me acuerdo Que se cayó Se le cayó Pintura de la bota Se le cayó Pintura de la mano Entonces Pues ya No crean Que me gustó Mucho La idea De saber Que la figura El proceso De pintado No era El más Adecuado Y cuando vi Esa figura Dije No pues Esa figura Es perfecta Jamás se le va a caer Pintura Porque no tiene Amigas y amigos De Resgatois Gracias por haberme Acompañado Que tengan Un excelente día Dios los bendiga Hoy Mañana Y siempre Hasta luego